Walmart en México informó a través de un comunicado a sus accionistas en la bolsa mexicana de valores que ha comenzado un proceso para considerar ofertas de compra para su división de tiendas suburbia. La empresa indicó que el proceso se encuentra en una etapa inicial y no puede garantizarse que la venta se vaya a llevar a cabo ni otros términos o condiciones de una potencial operación. Actualmente, suburbia cuenta con 117 sucursales ubicadas en 44 ciudades en 29 de los 32 estados del territorio mexicano y se especializa en ropa y accesorios para toda la familia. Para diciembre de 2014, la tienda representó el 3.5% de las ventas consolidadas de Wolmex. Con información Agencias, para El Economista TV, José Alberto García. ¡Gracias!